Sí, hola, soy Mathieu Basser. Le llamo porque he recibido una carta suya. Me quería asegurar de que ha leído mi manuscrito. Es una contestación un poco seca. No me pueden decir solamente no nos interesa. ¿La familia no quiere nada? ¿Qué familia? No tiene familia. Era un viejo que vivía solo y que murió solo. Argel, 1958. Toda la crítica te alaba unánimemente. Muchas gracias. Un éxito magistral. Tiene más fuerza de la que nadie pueda imaginar. Hola, cariño. ¿Qué tal, mamá? Hola, mi niña. Hola, Mathieu. Ya han pasado casi tres años, Mathieu, y aún no tenemos nada. La gente empieza a hacerse preguntas, ¿sabes? Tengo que rehacer algunos fragmentos. Acabaré pronto. Esta mañana ha llegado una carta para ti. Toma. Sí, diga. Violar la memoria de un muerto. Te presento a esta, en el ahijado de papá del que te hablé, Mathieu. Debes estar orgulloso de haber domado a Alice. No puede hacerlo cualquiera, y sé lo que digo. Mathieu, te llaman por teléfono. ¿Pero quién es usted? Y tú, Mathieu, sabes quién eres. ¿Qué son esas llamadas que te hacen? ¿Qué llamadas? Deja de mentir. ¿Y qué? ¿Va progresando? Dicen que la segunda es la más difícil. Debes tener mucha presión. Las mujeres siempre acaban sabiendo en quién somos. No me lleve aquí, ¿queda claro? ¿Pero dónde está? El hombre perfecto. Oro 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 ¡No me lleve aquí! Gracias por ver el video.